Estos 3.000 empleados que vos estás señalando, ¿son del Sarmiento o de todas las líneas de la Unión Ferroviaria? No, no, es en general, todas las líneas y todos los gremios, ¿no? Pueden ser maquinistas, supervisores, trabajadores de limpieza, todo, todo en general. ¿Y esto cuándo? Ellos no buscan mejorar la calidad del servicio. Ellos lo que buscan es reducir al máximo para poder privatizar el 30% que todavía es estatal del ferrocarril, porque el 70% es privado, pasárselo o concesionarlo. ¿Qué concesionarlo? Significa TVA, para hablar claramente, ¿no? Es decir, empresarios que reciben plata por mantener un servicio que hoy lo está manteniendo el Estado. Claro. Te hago una pregunta y te vamos a usar un poco. Estamos hace como un mes trabajando aquí con Rolando, Graña en GPS, en el noticiero, acá. Sentimos que hay menos trenes, chequeándolo con los móviles. ¿Es verdad? ¿Hay menos frecuencia? Sí, 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 sí. Sí, claro, claro. Te subieron la tarifa un 250%, ahora te la vuelven a subir y vos tenés un 25% menos de trenes en la parte eléctrica, 40% en la parte diésel, la parte más corta que vendría a ser, por ejemplo, de Moreno a Luján y a Mercedes un 80% de reducción. Repetí. Y a eso tenés que llevar a todas las líneas. De 11... 25% parte eléctrica... 11 Moreno, 25%. Sí, 11 Moreno, 25% menos. Pero no en el Sarmiento, en todas las líneas. Y el Mitre, Pollo, ¿qué le pasa al Mitre que hace un mes que dice que tiene problemas técnicos? Y sí... El Mitre eléctrico. Es que no hay inversiones. Muy bien. No solamente las inversiones no se hicieron en ningún ferrocarril, como se debían hacer. Nosotros, por ejemplo, el sistema de señalización en la línea Sarmiento es del año 1923. Entonces, cuando alguno te hace las comparaciones, bueno, en Alemania vos por kilómetro de vía necesitas menos trabajadores. Y decís, claro, si a nosotros estaríamos trabajando como corresponde, necesitaríamos menos gente. Pero si vos tenés un sistema de señalización que tenés cables que todavía son de tela, y no podés pretender compararte con países como Alemania, como Inglaterra. Y de llegar a una empresa privada esas inversiones... Esto que te explicaba antes, Pollo. Pero de llegar a una empresa privada esas inversiones tampoco llegarían, ¿cree usted? ¿Y por qué no miramos el presente? Vos tenés el 70% de las empresas del país son privadas. Todo lo que es la carga en la República Argentina es privado. El año pasado tuviste 435 descarrilos en un año. Claro. ¿Te parece que eso es un buen servicio? No, no, está claro que no. Pero sí, seguramente legislar de alguna manera que las inversiones deban llegar de manera obligatoria, ¿no? Y empezar a brindar un buen servicio a la enorme cantidad de gente que se mueve en tren, siendo todavía el transporte más barato en muchos casos. Nosotros hicimos una propuesta que, si se estatiza todos los trenes, la carga principalmente, y la ponemos a funcionar con una planificación, en un tiempo corto llevar la carga del 2% al 40%, que es muy factible hacerlo, podríamos hacer que la gente viaje gratis. Porque la ganancia que deja la carga, bien manejada, es muy grande. Lo que deja perdida es el pasajero. Por ejemplo, si le sacarían el subsidio al pasajero, tendrían que hoy cobrar el boleto entre 1.900 y 2.000 pesos para hacer un viaje de ida. ¿Qué trabajador puede gastar 4.000 pesos y de vuelta por día? Repetí, ¿cuánto valdría un ticket de un solo tramo? O sea, Moreno 11, no Moreno 11 y de vuelta. ¿1.900 pesos? No, no Moreno 11, 6.900 a 2.000 y te digo que me quedo corto porque con los aumentos que estamos teniendo día a día, este cálculo que hicimos fue del mes pasado. Pero por eso cuando se habla y se dice, no, porque el servicio, los ferroviarios dejan pérdida, se habla sin saber. El pasaje barato también forma parte del sueldo de los trabajadores, porque lo que nosotros estamos prestando es un servicio, un servicio que acá no viaja Bulgueroni, Bungibor, acá dejan los trabajadores, que necesitan un servicio barato para poder ir a sus lugares de trabajo todos los días. Entonces, nosotros cuando hicimos esta propuesta, denos los trenes de carga, que hacemos que la gente viaje gratis, y la verdad, yo no recibí ningún llamado de parte del gobierno, y no es que lo esté pidiendo para mí el tren, ¿eh? Estamos planteando una empresa estatal... Sí, pero por algo, durante tantos años no se hicieron inversiones en los trenes de carga, ¿no? No es que... yo no creo que hay ninguna política de gobierno que esté en contra de eso, sino que me parece que vienen presiones desde otro lado. Es medio obvio la cuestión, porque en todos lados del mundo se mueven con trenes de carga. Somos como el único país que lo tenemos bastante paralizado, eso. Sí, paralizado no, son empresas que en los 90 se quedaron con el servicio, como por ejemplo Aceitera de Esa, como Bulgueroni, Chin... No me parece que en Mercedes se está hablando en función del tren contra camiones. Claro. A eso me parece que se refiere a ella. Que es donde más se mueve la carga de nuestro país. Lo que pasa es que tampoco hay una política de transporte discutida a largo plazo. Claro, eso es lo que dice. ¿Cuál es la política que tenés? Sí, 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 sí. Es así. ¿Cuál es el rol que tiene que cumplir el tren, el rol que tiene que cumplir el camión, el rol que tiene que cumplir el micro o el avión? El micro colectivo, sí. Vos tenés que tener todo un transporte que esté en función de los intereses de la sociedad. Totalmente. No intereses de algunos. Totalmente. El interés general está por encima del interés de los empresarios. ¿Hubo crecimiento de la red ferroviaria en los últimos años? Prácticamente es nula porque las poco que se abrió están funcionando muy mal porque no... No, por ejemplo, ir a Mendoza, ir a Tucumán, tardás una eternidad y no sirve ese. Vos tenés que hacer inversiones. Por eso nosotros todavía estamos pagando las consecuencias del ramal que para, ramal que cierra. Un kilómetro de viate sale un millón de dólares. Es decir, no son inversiones que se pueden hacer todos los días. Claro. Entonces cuando vos tenés una red ferroviaria como la que tuvo la República Argentina, hay que cuidarla. Yo ayer estuve, por ejemplo, en Chivilcoy. Y la verdad que la gente ahí está aislada. Pasa un solo tren a las 4 de la mañana. ¿Vos querés ir a Bragado? En el año 1900 vos tenías 3 servicios, uno a la mañana, uno a la tarde y uno a la noche, que iban y después volvían. ¿Vos tenés uno? Bien. A tanto. Gracias, Pollo. Un abrazo enorme. Gracias, Leo. Gracias a vos. Bien. Y les pido a toda la sociedad que nos acompañe porque los trabajadores ferroviarios vamos a enfrentar un problema muy grave y seguramente tomaremos medidas. Y les pido a la sociedad que entiendan que lo que estamos haciendo es defendiendo la estabilidad laboral de todos los compañeros. Perfecto. Ya que sabemos que podemos llegar a perjudicar a alguien. Gracias.